Buenos días, en esta mañana mi clase y yo tenemos un canto que enseñarles y vamos a ir la versión en inglés con Chloe. Soy yo, soy yo Señor, el que viene ahora, no es mi mamí, no mi papi, pero yo Señor. El que viene ahora, no es mi hermana, no es mi hermano, pero yo Señor, el que viene ahora, soy yo, soy yo Señor, el que viene ahora.